Bueno, no se pierdan cómo este curioso alce en Noruega vigilaba un dron de cerquita. El animal no salía de su asombro, comenzó a perseguirlo y a olfatearlo para averiguar de qué se trataba sin saber que una cámara filmaba todos sus pasos, no que a él le interesara, pero bueno, afortunadamente el alce solo decidió oler un poquito el dron porque si lo pisa jamás hubiéramos podido ver este hermoso video. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.